Le dice a Israel, vivo yo, dice el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, o sea, lo llama como que Israel se convirtió en hermana de Sodoma. No han hecho como hiciste tú y tus hijas, o sea, te has convenido peor que Sodoma. He aquí, ¿cuál es esta función? He aquí, dice. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, que es soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortaleció la mano de la afligida y del menesteroso. ¿No qué? No fortaleció la mano de la afligida y del menesteroso. En otras palabras, nunca tuvo un testimonio de ánimo para que el débil mire y diga, oye, ¿qué hago con mi debilidad si este está fuertísimo ahí a mi costado? ¿Por qué? Había abundancia de pan, si no es que había escasez, pero había abundancia de ociosidad. No es que no había pan, había ociosidad. Si hay abundancia de pan es ahora, pero hay pereza, hay ociosidad. Entonces, como hay ociosidad, no hay un testimonio, no hay un buen ejemplo. Pero hay ociosidad, pero no hay ociosidad física. No, pues el pan del pan de Dios. Ociosidad espiritual, pan de la ansia. Ya, si es el perezoso físico, ya, bueno. Para el 3, eso fue muy difícil. Para poder entender el receso. Para los naturales. En los naturales, ya, hermano, no hay más. No hay ociosidad. Pero, pero ya. Bajo una botella y para el 10. Pero lo espiritual, no hay ociosidad. Es que es una unción que está ahí para evitar que el mensaje tenga éxito. Y de esa manera, sin la palabra de Dios, la gente no va a tener ser una ayuda. No va a poder nunca tener un testimonio. Y digo, y esa es la unción de Sodoma y Gomorra. Y uno critica a la gente que se pervertió allá. Pero también uno se pervierte siendo débil aquí. La debilidad, por causa de la pereza, la pobreza espiritual, habiendo abundancia. Dice, eso hace que seas hermana de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué les pasó a ellas? ¿Cuál era la maldad de Sodoma? Dice, soberbia. Saciedad de pan. Ya estoy viendo como decía. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¿En qué parte está? Ezequiel. ¿Ezequiel cuánto? En el capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Gloria a Dios. Hermanos, trabajar. La palabra de Dios. Aprender con uno mismo. Uno mismo. Claro. Y ahí uno puede compartir. Como dijo Pablo, ya afuera, ya olvidarse. Bueno, bueno. Y estando afuera, pues, ¿cómo te dije a hablar también? Claro, amén. Comparte el pan, pues. Comparte el pan con el abriento, dice Isaías, 50 y 58. Bien, bien. Bien compartido. Claro, pues. ¿Dónde te cuantas el ministero, dice Isaías, 50 y 58? Sí. Y ahí va a ir, va a ir con poder, porque no solo va a ir las palabras, sino va a ir también el deseo, el amor a esa palabra. Sí, el amor que uno le tiene a esas escrituras. Y de esa manera le tiene al reino, dice... Ahí le beneficia más. Y no dice, hermano, ha hecho tu pan y te lo hago a tu pulenta con lágrima y la recogerás con gozo. Nunca, en otras palabras, harás un trabajo que no seas remunerado por ello. Volverás a ir. Echarás lo que siembras. Y después con gozo recorre el horizonte. ¿Qué? Y se trata de terminar ahí como... Por lo que tú me hablaste allá, pues, te escuché y yo te creí. Sí, me paré de poner esa porcioncita de pan y tú es vida eterna. Ve, el versículo. Bien dado. Gracias. Gloria a Dios. Pero un ocioso no puede compartir su pan. No tiene. Ni para él. Dice, hermano, yo te quiero dar para te comprar un buen menú. Pero no te compré esta menú. Dice, hermano, que una vez había una señora... ¿En qué parte? No recuerdo que me viera el mensaje abajo. Se me vino la mente, hermano. Y que pasó una... Una hermana estaba ahí, dice... Al final del autobús. Tenía diez centavos. Y estaba viviendo conejita. Y pasó un mendigo. Regálame diez centavitos. No tengo. Regálame diez centavitos. No tengo. Y más allá se fue la señora. ¿Por qué no le hice los diez centavos? Dice que le dijo, yo di más por ti. Y ella entendió. Yo di más por ti. La vida del Señor dio su vida. Se regaló. Sí, le regaló diez centavitos. Disculpe, mermá. Soy una cristiana. No, le disculpe, perdón. Se los dio hoy. Mira a pie, dice que dijo la señora. Mira a pie, caminando. Cerca de la línea de ferrocarril. Yo iba a coger el ferrocarril. La hijita le dice, mami, mira. Tus diez centavos están allí. Encontrado diez centavos. Encuentra botado. Oh, señor. Mira lo que Dios le hizo. Y no le quería dar después. Ya le dio porque Dios todavía le habló. Yo di más por ti. Tú no quisiste dar diez centavos. Y nosotros, a mí, a veces, pues, nos cortamos así mezquinos. Tanto en lo natural como tanto en lo espiritual. Sí, a veces, nos queremos hablar. Gloria a Dios. Gracias. ¡Qué bendición se equivocó! ¡Debuéndele! ¡Qué bendición se equivocó! ¡Qué bendición se equivocó!